Leyenda de la Flor, Dama de una Noche Cuenta una leyenda que hace mucho tiempo, en algún lugar de la selva del Alto Paraná, dos jóvenes guaraníes se enamoraron. Él era un valiente indígena de la tribu Buá, y ella una bella indiesita, hija del jefe o burubishá de una tribu vecina, los Pai Tabuterá. Esas tribus estaban enemistadas, y ninguna permitía a su gente que tuviera contacto unos con otros. Por ese motivo, los jóvenes se encontraban a escondidas del padre de la indiesita. La pareja enamorada, en sus encuentros se aventuraba en la espesa y enmarañada vegetación, exponiéndose a peligros de la naturaleza, y cuidándose de la fauna indómita circundante, como el temible Yaguareté y la enorme Anaconda Verde. Esos furtivos encuentros llegaron a oídos del padre de la jovencita, quien ordenó que atrapen al muchacho y lo maten. Entonces, algunos aborígenes, agazapados entre la maleza de la inmensa caahuasú o bosque grande, como la llaman en guaraní a la selva, en cuanto vieron al muchacho acercarse al territorio de ellos, cumplieron la orden del jefe de matarlo. La joven, al enterarse de la muerte de su amado, lloró y lloró durante semanas y meses, hasta que ella murió de dolor un año después, en el mismo día que habían matado a su amado. Su tierno cuerpecito lo enterraron cerca de la casa comunal, o gahuasú, o casa grande, en guaraní. Pasó el tiempo, y en el lugar en donde enterraron a la joven, creció una planta con una extraña flor que colgaba hacia abajo, como mirando el lugar donde descansaban los restos de la indiecita. La flor tenía un agradable aroma que se percibía en toda la casa. Esa flor florecería solo una vez al año durante la noche, en el aniversario de la muerte de la pareja enamorada. El padre de la joven siempre se culpaba de lo que le había pasado a su hija, y prohibió cortar las plantas que nacieran en ese lugar que se consideraba sagrado y triste. Por orden del jefe, se nombró a esa flor dama de una noche. Esta leyenda se atribuye como el origen de la planta que crece sobre otra planta. En diversos lugares, algunas personas dicen haber visto el espíritu de la doncella cuando la flor florece. También hay quienes llaman a esta flor galán de noche, recordando al joven que sacrificó su vida por el amor de la jovencita. Es un recordatorio perenne de un amor imposible. Entre las características de esta flor blanca, nativa del Paraguay y regiones aledañas de clima tropical, se destacan Es epífita, es decir, crece sobre otra planta o árbol que le sirve de soporte, pero no lo parasita nutricionalmente. Es catémica, su nocturnidad es porque solo florece de noche. La planta florece solo un día al año. La flor se puede apreciar solo unos minutos, porque después de esto, la flor se cierra y muere la misma noche. Emite una suave fragancia y muchos perfumes se elaboran usando como base su olor. Reflexión sobre la leyenda El amor perdura más allá de la muerte Fin El amor perdura más allá de la muerte